A mí lo que me asombra son los pibes de la secundaria. Pese a que algunos quieren ponerles un 0800, pero la verdad que me asombran porque, Dios mío, ¿por qué no ponen un 0800 para denunciar a los que venden paco o droga en la puerta de los colegios? Para eso sí, para eso sí, para eso que pongan un 0800, que pongamos todos nuestra voluntad, pero para pibes que militan, sean del sector que sean, qué más maravilloso que saber que los pibes están haciendo política, al contrario, yo me quedo tranquila, en realidad uno se quedaría intranquila si no sabe dónde están o qué están haciendo, o están haciendo otra cosa, pero si están haciendo política, que se queden tranquilos, que están haciendo política primero en democracia, levantando los ideales de participación, del ir a votar libremente, de formar agrupaciones, centro de estudiantes, donde ir a votar en lugar de estar haciendo otras cosas. Así que en realidad eso no es un peligro, el peligro es que los chicos por ahí se dediquen porque no tienen objetivos de vida, porque no tienen ejemplos que seguir a cosas y terminen en, como vemos muchas veces, ejemplos tan feos y que nos duelen tanto. Por eso no hay que asustarse con los jóvenes. Yo no sé por qué hice en algunos sectores ese miedo a la juventud, será porque no nos pueden comprar, porque no nos pueden desviar, por qué será, no sé, pero es como que hubiera una cosa. Y yo quiero levantar porque estos jóvenes tienen la inmensa suerte de vivir en un país con una libertad como la que nunca se vivió, como nunca se vivió. Yo por lo menos tengo 59 años y nunca viví un periodo de libertad, de participación, de democracia, de participación política, como la que hoy estamos viviendo. Porque inclusive en otras épocas, en la propia universidad, entre los distintos grupos políticos, se llamaba cada rosca, que ni te cuento, otra que los barra bravas de las canchas, recordemos cuando éramos jóvenes o muy jóvenes. Y realmente hoy que haya jóvenes que estén en estos espacios nos tiene que llenar de orgullo y de alegría, cualquiera sea la fracción política en la que milita. Dediquemosnos a perseguir a aquellos que venden droga, a aquellos que quieren utilizar a jóvenes para cualquier otra cosa, para la comisión de delitos, o que persiguen a los que son pobres y no los dejan estar en tal parte y los tiran para otro lado. Esas son las cosas que nos deben llevar a movilizar. Gracias. 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 Gracias.